muy buenas a todo el mundo soy que pasa que hoy un día más estamos aquí como veis fondo blanco significan juegos gratuitos vamos a ver esta vez no son juegos gratuitos para descargar triple a como puede ser yo que se battle fiel 1 ojalá no la cosa es que este fin de semana ha sido la ludundare 36 la ludundare 36 es una competición en la que todo aquel que quiera puede hacer un videojuego en 72 horas tienes unas normas en concreto y te dan un tema para poder hacerlo vale entonces tienes esas 72 horas para crear tu videojuego y subirlo a ludundare.com cuál es el tema esta vez ha sido asientenlogy y ahora yo os voy a ir hablando de unos pocos de juegos como soy de zaragoza no puedo evitar el hecho de siempre apoyar a mi tierra y sobre todo a los que estuvieron en la game boss jam de aquí de zaragoza ya que game boss organizó un evento para poder hacer todo este tipo de juegos para la ludundare 36 no voy a grabar aquí todos los juegos porque mi pc la verdad es que es un poco mierder y entonces lo que voy a hacer va a ser veros que veáis en la página web los que están os voy a poner en la descripción del canal el link para que podáis descargar pero sí que es verdad que voy a hacer un par de vídeos para no extenderme mucho porque os voy a explicar de qué va cada juego voy a coger unos poquitos vale y vamos a empezar con el primero estos fueron todos creados en la game boss jam en zaragoza en el edificio etopía vale entonces ludundare 36 como veis ahí el tema es asientenlogy el primero que vamos a usar bueno que vamos a ver mejor dicho se llama roll of totens y mejor que lo veáis aquí como podéis ver es de creado por mister bat g3r y es tú estás dentro de esa bola y lo que tienes que hacer es llegar hasta el final del camino vale sólo tienes que mover el ratón y clicar para poder saltar y coger esos potenciadores y poder llegar hasta el final del camino se llama roll of totens vale y es de mister bat g3r son juegos creados en 72 horas como podéis ver un juego con muchos polígonos que está bastante bien yo personalmente no he llegado al final porque soy muy torpe entonces yo no sé si saldrá a su cara saludando y dándole las gracias pero no he conseguido llegar al final seguimos con el siguiente el siguiente es es rocket of time y es el nuevo no man sky de los juegos indies como podéis ver está creado por midgar y es un juego que tú lo que tienes que hacer es ir con el cohete como podéis ver y con tu personaje está muy bien porque es una ambientación pixelar muy bastante graciosa bastante el ambiente es muy 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 traído y es esa viva alusión a el gran juego que ha salido ahora que resulta que no es tan gran juego a mí me parece un gran juego pero como ha llevado tanta crítica no man sky pues rocket of time un juego creado 72 horas en el que vas a poder hacer exactamente lo mismo que en no man sky yo recomiendo que lo probéis porque la verdad es que es un juego que está bastante bien y luego visualmente está muy muy bien vamos a ver estamos hablando que son juegos creados en 72 horas no esperéis lo que os he dicho antes un battlefield 1 un call of duty no esperéis un fifa porque eso es imposible imposible aunque tuvieras el mayor equipo del mundo sería imposible crear una cosa así en tan poco tiempo entonces son juegos casual que la verdad es que merece la pena probar vale seguimos con el siguiente la venganza la venganza de tutankamun la venganza de tutankamun este juego me ha traído de cabeza vamos a poner la pestaña bien este juego me ha traído de cabeza porque es un juego aquí vos veis un montón de muñequitos cuadrados cuadrados flechas vale lo que tienes que hacer es tú entras a una cripta y tienes que defenderla vale aquí están los que han conseguido aquí están los que han perdido si tu personaje sale de la pantalla has perdido y si tu personaje se pincha has perdido ese es el fin tienes que conseguir vencer pues lo que es pasar la pantalla revenge of tutankamun de r2 de 2 rigo son juegos que para mí este juego seleccionando con las flechas con a s w y d seleccionas las flechas de aquí abajo a la derecha vale y tú las pones en el cuadrado mandas la dirección al personaje la verdad es que es un juego de puzles bastante que te va a entretener bastante porque son juegos que volvemos a repetir creados en 72 horas para ludundare 36 que están creados en un tema en concreto no puedes elegir y decir pues mira en 72 horas como ya tengo mi plantilla hecha vamos a hacer este juego no esto es un juego creado de principio a fin y la verdad es que hay juegos muy interesantes como todos estos seguimos con el siguiente el siguiente a mí es uno de los que más gracia me ha hecho gracia porque yo soy a ver a mí los shooter no me gustan vale no me gusta el shooter call of duty no me gustan el shooter multijugador pero sí me gustan los juegos de campaña por ejemplo doom a mí me enamoró y este me recuerda al doom pero al doom de los dioses egipcios más en concreto si vas a creta no quiero hacer spoiler porque el boss final tiene algo que ver con todo esto pero es muy sencillo vale tú ves las manos pues tú lo que tienes que hacer es coger el poder de zeus y con tu vida y con tu poder ir por las criptas o fases matando todo lo que sale está hecho por maroz vale está dentro de la jam session de en la game boss y hay que decir que es un juego que tenéis que probar vale sí que es verdad que tiene errores gráficos pero que estamos hablando errores de texturas perdón pero es que es normal son juegos en 72 horas pero es un juego que a mí personalmente me recuerda a doom pero de los dioses egipcios a imaginaros crear un doom crear un doom es algo que es un juego que va a gustar a mucha gente a los que les gustan los shooter a mí en mi caso no me gustan los shooter pero me gustan las campañas entonces todo que sea matar matar sí venga matar por matar está muy bien la verdad es que es un juego que me ha gustado bastante es de maroz tienes que ir haciendo x cosas para recuperar vida y x cosas para recuperar tu mana sobre todo lo de siempre no te cebes ni te aceleres porque si no no vas a pasar ni de la primera parte el siguiente juego es uno de los que visualmente me ha gustado más porque a ver es el magister es el más rollo ochentero está creado por cory yanko y es la verdad es que gráficamente y visualmente el hecho de ver una televisión dentro del juego en el que te cuente que puedes jugar con una cinta de casete con un nokia 33 3311 o 3310 espera que lo pone en la descripción es un 3310 yo no sé aquellos si acordarais es el móvil más duro que ha habido en toda la vida y es un juego de plataformas en el que no puedes perder la vida tienes que llegar hasta el final son un rato caseto puedes jugar con lo que habíamos seleccionado o un radio despertador perdón una cinta de casete o el 3310 el móvil mítico y la verdad es que este rollo plataformero con su fondo como veis que no es que sí que cambia y es un poquito la base un poquito igual pero ese rollo que nos nos lleva al vintage al vintage de los 80 y a los 90 con nuestra cinta de cassette y nuestros disquetes y la verdad es que con la mezcla de los hipsters actuales visualmente a mí me parece uno de los mejores que he probado a ver es imposible llegar para mí probar los 1900 juegos que puedes llegar a probar en estas casi tres semanas que tienes de tiempo la verdad es que yo os invito a probar todo lo que podáis vale porque yo os estoy mostrando simplemente los de la game boss jam y aparte de que en este vídeo es un vídeo solo son varios vídeos que voy a ir haciendo porque no puedo grabar el juego no puedo grabarme jugando y mientras os hablo porque mi pc es un poco mierder vale entonces vamos con el siguiente el siguiente se llama escape from foxtrot y es de tenanox a ver este juego es muy sencillo pero a la vez muy complicado porque tienes que pensar cómo escapar fase a fase es como dijéramos por poner una comparación muy grande vale la comparación muy grande dijéramos que lo estamos comparando con super mid boy vale tu personaje puede pasar por un sitio puede pasar por otro son diferentes fases para en la que tienes que pasar y escapar de la cárcel de foxtrot la verdad es que es un juego de puzzles dijéramos por decirlo de algún modo porque tienes que escapar y tienes que saber la manera de cómo escapar de estas fases se llama escape from foxtrot y es de tenano x seguimos con el siguiente wreck of towers estos bilbaínos estos bilbaínos chochopue vale han hecho un juego en tres dimensiones ojo estamos hablando de hacer un juego de tres dimensiones en 72 horas y lo que tienes que hacer es destrozar todas las torres habidas y por haber la verdad es que es un juego que lo han hecho súper rápido súper rápido y hay que volver a decir son cuatro personas vale no es veitia entre lópez y higo y david vidal y lo han hecho en 72 horas y es un juego pues de catapultas hay que jugar con la física para poder tirar estas torres como podéis ver aquí por ejemplo esta torre de aquí vale entonces tú tienes que coger tu catapulta y darle para tirar la torre y vamos con el último este es el juego a ver aparentemente más sencillo pero que a ver uno de los que más me ha llamado la atención porque aunque sea simplemente mover el ratón es bastante graciosete por decir de algún modo porque te recuerda a los años 90 se llama rusos tape de ad colombini y lo único que tienes que hacer es rebobinar cintas tú dirás qué absurdo es pues sí es en principio es un poco absurdo pero es uno de los juegos que a mí más me ha resultado gracioso volvemos a decir otra vez lo mismo son juegos que se crean en 72 horas para la ludundare 36 que estaba ambientado en la ancient technology lo dicho este es el primer vídeo para no hacer un vídeo tostón este es el primer vídeo de los varios que voy a hacer porque primero os voy a hablar de ellos os voy a decir dónde poder descargarlos o dónde poder probarlos porque tenéis dos semanas y cinco días para probarlos son juegos totalmente gratuitos y es de una competición lo que se hace para competir y lo que pasa que este año igual no hay ranking porque ha debido haber problemas con los organizadores pero sí que es verdad que son 1900 juegos que demuestran que no hace falta irse a un Call of Duty o hace falta irse a un Battlefield 1 estamos hablando de dos superproducciones que más adictos y más adeptos puede llegar a tener pero que sepáis que crear un videojuego no es tan fácil como parece y aquí ha demostrado la gente que en 72 horas se puede crear algo muy interesante lo dicho si os gusta este tipo de vídeos sabéis dar like compartir suscribir que al final lo único que estamos deseando es hablar de videojuegos un placer y hasta el próximo vídeo hasta la próxima y